Hola a todos jóvenes, nos encontramos en las calles de Guadalajara para llevarles a ustedes una obra sustentable y tenemos aquí al director Eliseo Van Aertsen. Buenas tardes. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos y por darnos, o por estar a punto de darnos una gran explicación de un proyecto sustentable como no hay muchos aquí en Guadalajara. Claro, es un gusto presentarles a ustedes este proyecto. Es un proyecto sustentable que se hace como primer estudio dentro de la ciudad. Como es que adaptamos una obra sustentable a la arquitectura contemporánea de una forma que sea bonita su vivienda y sea sustentable el uso de toda la obra. En cuanto a aprovechar los recursos naturales, como son el agua, como son el sol, el viento, y también desperdiciar de una forma saludable todos los desechos orgánicos, los usos de las aguas, reindicarlos a sus correctas separaciones para después llevarlas a reciclar nuevamente a la tierra. A que sigan su ciclo, ¿verdad? A que siga su ciclo y completar un ciclo que es lo que compone lo que es el reciclaje. Esas tres flechitas que vemos que se cierran. Cuando nosotros regresamos el agua nuevamente al planeta, limpia, es como cumplir con ese ciclo que genera la vida. Que permite que la vida circule y fluya. ¿Cuánto mide el terreno, arquitecto, para irnos más o menos adentrando? Son mil seiscientos diez metros cuadrados de terreno y desarrollamos tres mil doscientos metros de construcción. Son tres niveles donde se desarrolla toda una vivienda, cocina, sala, recibidor. Es en planta baja. En primer nivel tenemos dos habitaciones, baños, estudio, cuarto de lavado. Y en la tercera planta tenemos la habitación principal y una terraza. Ya el cuarto nivel viene siendo el roof garden, donde aprochamos para hacer horticultura y el reuso de las aguas. Entonces, me encanta cómo el planteamiento, hablando específicamente de distribución, es muy claro, ¿no? ¿Tendremos de frente, qué será, como 40 metros, 35 metros? De frente tenemos 22 metros, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cocheras dobles, 18 carros y dos para los visitantes. Excelente. Que vendría siendo esta columna, que es la columna de circulación. Ah, aquí pueden caber dos coches de visitantes. Esto es muy claro, ¿no? Las dos piezas, en la calle central. La calle central, donde permite el flujo ya peatonal. Obviamente entran vehículos para el mantenimiento o para el abastecimiento de diferentes cosas. Cuidado aquí con la cisterna. Ahorita nos vas a platicar bien cómo funciona todas las cisternas, todos los sistemas. Solamente para que vayan dándose un vistazo, jóvenes, del microambiente que se genera aquí. Sí, se aprovecha el declive del terreno natural para mover las aguas de lluvia en una boca de tormenta que está al final, donde se captan todos los metros cuadrados que se llueven en temporales, se captan en esa boca de tormenta y culminan en una cisterna de 90 mil litros, muy grande, que está abajo del jardín. Ahí mismo se componen sus filtros de gravas y arenas, que son por los que se separan los granos, las materias inapropiadas del agua, que se adhieren, que son el polvo, el smog, todo eso con lo que convivimos actualmente, para darle un segundo uso muy sano en el riego. ¿Cuáles serían los sistemas específicamente? Imagínate que estamos dándole una clase a la gente. ¿Cuáles son los sistemas que pueden componer una construcción sustentable? Bueno, sistemas, tenemos los sistemas hidráulicos, digamos, si nos vamos por las aguas, en lo sustentable hay filtros para limpiar las aguas, por medio de gravas, arenas, terminando en carbones y fibras, que es lo que ya nos da una separación óptima del agua. Esos tipos de filtros se usan en las aguas jabonosas. En las aguas negras hay sistemas de, en este complejo se usó el de fosas anaerobias, donde son unas fosas que prácticamente no tienen aire, están cerradas casi al vacío, y ahí se generan unas bacterias llamadas bacterias anaerobias, que son las que se encargan de descomponer todos los sólidos que desecha nuestro cuerpo, para alimentar a esas bacterias y después mandarlas a otro tipo de filtrado para un mejor uso, o al riego directamente, lo cual esas aguas salen muy nutridas en nutrientes, ahora sí, meramente. También para las aguas lluviosas, de lluvia, se usa el mismo filtro de gravas y de arenas, que ya lo expliqué con las aguas jabonosas. Esos sistemas son para las aguas. También para la climatización existe el aprovechamiento de vientos y cómo vamos a circular esos vientos en la casa. Lo llamamos ventilación cruzada, que es como los fríos y los calientes los tenemos que mover de una forma simultánea para estar aereando el interior de la casa. También nos ayuda mucho este bloque, que es un bloque térmico, es un bloque de tierra compactada, y el espesor del muro y las cualidades del bloque ayudan a conservar un clima fresco dentro de la casa. Otra técnica también es el de el asoleamiento, ver por dónde agarramos el sol para calentar la casa y enfriarla también. Eso es muy importante, la temperatura interior de la casa. Otro sistema también es el de las basuras, cómo vamos a desperdiciar nuestras basuras, dónde vamos a tirar la basura orgánica y qué procesos le vamos a dar para regresarla a la tierra a nutrir nuevas especies de plantas o lo que sea necesario. Genial, gran explicación. Estábamos viendo aquí mientras te escuchamos los ladrillos. ¿Estos los fabricaron ustedes? Aquí se fabricaron en la obra 160 mil ladrillos, que son los que componen la obra. Es un bloque de tierra compactada, como les mencionaba, que lleva arcilla, lleva arena, también lleva arena de río y en una mínima proporción lleva cemento. También puede ser reemplazado por cal, que contamina menos que el cemento. Y de esa forma nos hace un bloque sustentable, digamos, entre comillas, si no es por el cemento, pero prácticamente es un adobe moderno, lo podríamos llamar. Tiene más estética, es más fácil de transportar para su construcción. Y, obviamente, en comparación a los bloques de cemento que se usan actualmente, pues este bloque tiene una mancha mucho más abajo que el bloque de cemento. Una mancha ecológica, digamos. Huella de carbono, perdón. Esa huella de carbono, sí, de la que nos tenemos que cuidar ahorita mucho. Claro, cada vez más. El paisajismo también está genial, ¿ustedes lo hicieron? Sí, el paisajismo fue parte de... Estas plantas se alimentan del mismo estanque. ¿En serio? Sí, la humedad, o sea, las raíces absorben agüita de aquí del estanque. Este estanque está totalmente contemplado para tener peces. Ahorita, por cuestiones de higiene, no quieren tener peces en este condominio, pero también aquí generamos una cascada donde oxigenamos todo el estanque y de esa forma se le inyecta vida al agua, digamos. Está buenísimo este espacio. Me encanta cómo trabajaron hasta el concreto, ¿verdad? Todo lo fueron devastando. Sí, un concreto pulido para ver el grano que se le mete. Que es la grava normal. Esa idea está genial, ¿no? ¿Cómo se alimenta? Ya nunca tienes que volver a regar. Ya nunca tienes que volver a regar. La plantita avienta sus raíces al fondo y de ahí se alimenta del agua. Buenísimo. Y de este lado me comentabas que están todos los botes de basura, separación. Sí, esta es la separación de basura para los distintos tipos de sólidos que desechamos, que viene siendo el aluminio, el acero, el cartón, el plástico en muchas derivadas, también los pañales, las toallas femeninas, los aparatos eléctricos y finalmente la composta. Este es el compostero donde se practica la lombricomposta, le llamamos. Se genera un flujo de lixiviados. Aquí es donde se echa la basurita orgánica, tus naranjitas, tus pepinos, todo eso que sea orgánico, pues lo echas aquí. Y esos jugos que sueltan tus verduras, tus frutos, convergen en unos túneles aquí abajito y ahí tenemos la extracción de los lixiviados. Por esos tubos salen los lixiviados. Y ese lixiviado es un alimento muy potente para las plantitas, los jitomatitos, las calabacitas, todo ese rollo. Es aquí donde podemos agarrar estos abonos naturales sin necesidad de la industria y pues totalmente orgánicos para el cuerpo. Está genial. ¿Dónde estudiaste todas estas técnicas, arquitecto? Lo estudié en el ITESO y Elena Ochoa fue mi máster, ahora sí. Ella fue la que me inculcó mucho estas técnicas y obviamente en el camino vamos aprendiendo día con día. Le mandamos un gran saludo al arquitecto Elena Ochoa. ¿Cómo se llama la escuela? La de Elena Ochoa se llama CIPTEB. 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 C-I-B-T-E-B, chica. CIPTEB. CIPTEB. Ajá. En los guayabos. Ahí está la escuelita donde imparten cursos y podemos irnos cultivando de toda esta maravilla. Excelente. Hasta la estructura tiene esta condición también un poquito ahorradora, ¿verdad? Sí, sí. Crecen unos maracuyá. Ahorita fue la poda, pero el mismo ciclo da frutitas para las aguas frescas, todo ese rollo. Entonces, esta misma rama causa una sombra que evita que se calienten tanto los coches. Ah, ¿y la podaron? Y se podó, se podó porque se secan muchas hojas y, bueno, ahorita ya empieza otra vez a crecer y tapa nuevamente todo el techo. Ah, qué belleza. Estos filtros, Abraham, como te explico, son filtros de arenas. Es aquí donde tú tienes un residuo de pintura, no sabes si tirarlo al drenaje o tirarlo a la calle, lo mejor es aventarlo a estos filtros de arenas, donde esas arenas van sedimentando todas esas grasas, esas pinturas, esas cosas que no sabemos hacerlas. Y lo mejor, lo mejor es devolverlos a estos filtros para, pues, para en un futuro limpiar estas gravas y llevarlas a un tiradero adecuado, que no sea el drenaje, porque ahí es terrible si tiramos todos nuestros desechos, sobre todo de aceites y pinturas, es muy contaminante echarlos al drenaje. Y esa grava se puede volver a utilizar en la construcción, ¿no? Sí, esta grava la puedes volver a meter en rellenos de terrenos, compactaciones, todo eso donde puedes mandar todas estas materias ya contaminadas, de cierta forma, y obviamente, pues, cuidar este... No contaminar los mares, los ríos. Los mantos freáticos, ajá. Porque los drenajes van a los ríos, ¿no? Los drenajes van a los ríos y obviamente aquí si tiramos, pues, van a los mantos freáticos, pero la tierra es tan inteligente que le va a dar un proceso mucho más estructurado para limpiar todas esas impurezas que directamente en el agua. En el agua van directamente al río y del río van al mar y del mar van a las ballenas y... Ahí empieza a haber muchísima muerte de especies que son especies vivas. Totalmente. Répticamente. Vamos a pasar a... Vamos. Sí, ya como cada bodega como forma de almacenamiento cuentan con una bodeguita que es ahí donde metes tu... Bicicleta. Tu bicicleta, metes tu aspiradora, tus cepillitos, tu herramienta, tu... Todo lo que sea necesario así para el coche, lo que te llevas de rápido. Mira, aquí vemos como el maracuyá. Ahí está. Ahí está dando unos maracuyá padrísimos. Uf. Mira, podemos ver un maracuyá. Este, llévatelo a tu casita y lo pruebas. Muchas gracias. No más. Se ve fresco y lo que le sigue. Lo que le sigue. Fíjense, hablando un poquito de temas técnicos, me gustó mucho la fabricación de los portones. Estos PTRs con esta lámina microperforada te dan una sensación muy... Le da una sensación de... No sé si lo perciba la cámara, pero el ojo de mosca, como lo llaman, que es un hexágono. Como hexágono dentro de un hexágono y le da un efecto así como... como borroso al panel. Y es que son dos, ¿verdad? Son dos láminas. Ajá, son dos láminas encontradas de cada cara del PTR. Funciona perfecto. Y también para que consideren siempre hacerle una casita al motor, ¿verdad? Para que no le llueva. Para que no se deteriore con la lluvia. Y esa losa que le permite pues darle sombra también a todo porque está estructural. Esa losa, claro, todas las vigas están soldadas a la losa, ¿verdad? Sí, 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 es la... pues la... el techito, digamos. Arriba de esto iba una jardinera, pero decidieron parar el proyecto ahí. Una jardinera que lloviera ahí todas sus plantas y iba a estar muy bonito. Total. pero decidió el cliente finalmente no proceder con esa jardinera. Bueno, quedó, quedó muy bien, quedó sencilla. Y ya podemos imaginarla de este lado. Aquí hay una gran jardinera también, ¿no? Sí, esa, esa jardinera es un acento aquí del muro para no tener un muro tan sobrio, tan café. Pues cuando la flor de la bugambilia avienta sus tonos rosados, se ve padrísimo aquí la... la jardinería mezclada con la arquitectura. Muy bien, muy bien, pues bueno, entonces el terreno bajaba y ustedes bajaron con el terreno. Bajamos junto con el terreno para escalonar, bueno, se escalonaron las viviendas, son 20 centímetros que escalona cada vivienda para, para poder llegar al, al límite del terreno y no tener que contener, rellenar. ¿De qué nos sirve aprovechar estos escalonamientos? Que el agua se mueve con gravedad. Si no tienes de un punto alto a un punto bajo, para mover tu agua y pasarla por esos filtros, moverla naturalmente sin algún tipo de bombeo o algo, para eso nos sirve este declive natural del terreno, para nosotros ir moviendo nuestras aguas, darles la vuelta y regresarlas nuevamente a la calle, pero ya pasaron por un sistema de filtrado armonioso porque no se necesitó ninguna fuerza de empuje eléctrica o pétrea, digamos, sino simplemente la gravedad. La gravedad es lo que nos va moviendo todos estos ciclos de agua. ¿Y tienen como, los filtros los tienen repartidos en distintos puntos o todas las aguas van primero hacia adelante y después se regresan? ¿Cómo es ese sistema? Cada casa, ahorita vamos a pasar a una casa, cada casa tiene sus filtros individuales que es donde cada casa es cargo de su agua, de limpiar sus filtros ahora sí y convergen en una cisterna final, podemos pasar a ver esta cisterna final para que tengan una idea, entonces todos esos vienen por este pasillo central y en esta cisterna que aproximadamente son 10 mil litros dividida en dos por un lado llegan las aguas jabonosas ya limpias y por el otro lado las aguas negras ya limpias por el cual se extraen aquí en este cuadro de llaves bueno aquí tú decides si tomas agua jabonosa si tomas agua negra o si tomas agua pluvial según la bomba que actives es el agua que te va que te van a arrojar mira esta es agua pluvial prácticamente sale limpia son de estas lluvias de esta temporada que todavía no terminan pero pues es el agua que se utiliza para el riego si se utiliza un bombeo para ya sacar el uso pero es mucho más práctico tener el bombeo aquí que el que le pagamos al seapa que es un bombeo inmenso para que llegue hasta tu casita entonces aquí cortamos todos esos procesos y directamente la usamos del almacenamiento excelente excelente entonces tienen una tubería específica para aguas jabonosas en todas las casas una para aguas jabonosas que es la que nos cubre regaderas lavamanos tarja de cocina esas son las jabonosas las negras pues son todos los WCs únicamente WCs no se cuenta con minigitorios más que en área común pero el WC es el que va directo a las aguas negras y el agua de lluvia es la que se capta de las terrazas y azoteas de cada casa que convergen aquí al final del predio en una cisterna muy grande que está enterrada esa cisterna se tuvo que hacer de ferrocemento porque no la vendían en la industria entonces una técnica de malla entretejida y después con zarpeo de arena con cemento se va formando pues esta gran esfera que va enterrada bajo la tierra excelente me encanta esta calle ¿cuánto mide? 4 metros tenemos de lado a lado ok super suficiente ¿verdad? entra la luz suficiente porque fíjate la teníamos abramos en 3 metros y ya el estudio de luces ya no nos daba ya se obscurecían los pasillos interiores entonces si hubo que sacrificar un metro de espacio útil en la casa pero en su totalidad la casa quedó muy cómoda con los 72 metros que tiene en cada casa de terreno de desplante si contamos el techo verde tenemos aproximadamente 245 metros de espacio habitable en cada casa lo cual lo hace una casa grande para estos tiempos la bugambilia es la opción como le da el color como hace ese ese chispazo de alegría ese color esencial que hace falta para colorear tanta tierra y tanta planta desértica ese toque moradito nos acompaña muy bien genial bueno jóvenes pues yo creo que vamos a terminar este video aquí nos vemos en el siguiente para que conozcamos una de las viviendas ¿les parece? perfecto muchísimas gracias espero que les haya servido es una clase realmente magistral para todos un fuerte abrazo con taparades adelante con taparades adelante con taparades adelante con taparades adelante salpando nada pues perdón si pasajil pacificado